para acá y y mira tomale fotos primero alguien se me agarra aquí no, no, no 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 no ahí más abajo ahí espérate no le pegue todavía no le pegue oh ahí está listo? hola espérate, espérate no, Maddie no, Maddie es going to go up peguele, peguele vámonos no, Maddie Listo, tres y tu tiempo se acabó. Ahí estamos, vamos a ver a la vida que vamos a ver que le hace. Dos, tres, cuatro, tres, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres. Pues nomás la está interviciando por ahí esta. Esa piñata lo que necesita es una patada por si es de fútbol. Dale, 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 no pierdas el tío, porque si no pierdes, pierdes el camino. Ahorita uno lo va a arremperar. Ya le dice tres y tu tiempo se acabó. Ya le dice duro. Ya le dice dos. Ya le dice dos. Se le acabó el power a Tiago Este está más bravo Este sí trae ganas de dulces Ahí está, vamos Ahí la lleva, ahí la lleva Next Next one Vamos, vamos Here's the key hasta cayó para atrás bueno hasta que le atinaron y Aquí tenemos a la niña que quebró la piñata Hasta se fue para atrás Pues ahí ya está Se acabó la piñata Y se acabaron los dulces Es bonito venir aquí a ver a los niños que se diviertan un rato Y nos hacen pasar un buen rato nosotros también Pues ahí estamos Sale pues mi gente Ahí les dejamos este pequeño video de los niños Que quebraron la piñata Se quedaron con ganas de golpearla Dale pues mi raza Ahí quedamos con este cortito video de estos niños Que se divirtieron un ratito Dale pues pues vamos a seguir comiendo Porque todavía hay